Dale Bueno, esta es una lombriz, no, lombriz no, víbora Una víbora ciega que encontramos ahí, excavando debajo de unos ladrillos y la voy a liberar donde estoy tirando tierra floja antes de que se muera porque a otra igual a esta la mató un gato recién enfocalo que se vea bien, eh Listo Ahí está, gracias pa Ahora lo alargué en la tierra que busqué donde esconderse sola Anda un sorsal dando vueltas que si me llega, la llega a agarrar se la va a comer Y al lado una lombriz también Que vean la diferencia entre una lombriz y una víboracida Va a tener lugar para esconderse entre las plantas de la huerta Entre las tierras, no, en la planta Entre las tierras Y como no se va a mover esta tierra más ya va a quedar acá viviendo para siempre Amén 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 Amén